No nos arruines el rumán Lamentablemente Híjole, no te quiero dejar sin nada de notas, pero en olor Al final de cuentas, el whisky lo puedes tomar como tú quieras y te sabe a lo que tú quieras Que somos muy catanes, ¿no? Ah, que exquisito La malta es lo más costoso en un whisky Hola catanes, bienvenidos a un episodio más de nuestro canal Que está dedicado al alcoholismo con conciencia No, ya saben, nos gusta profundizar un poquito en lo que estamos tomando Más allá de solo buscar el efecto Como pueden ver, tenemos un single malt Tenemos a Glenlivet, pero no es cualquier Glenlivet Tenemos a Glenlivet, 12 años Nada más, no traemos traje o corbata Y la chica viene de vestido largo Porque, pues de plano, este es nuestro estilo Que somos muy catanes, ¿no? De entrada, quisiera mencionarles que es el segundo single malt más vendido a nivel mundial Pero me gustaría hacer un pequeño paréntesis Para que nuestro experto en whisky nos detalle un poquito ¿Qué es un single malt? El single malt es el de los whisky más finos que podemos encontrar ¿Por qué? Porque está hecho a base de cebada malteada La malta tiene un proceso El cual a través de, bueno, de diferentes, como ya lo dije, procesos Pasa a ser parte de la barrica Una barrica ex bourbon Para después formar parte de una barrica de ex jerez De jerez español, de uva, del que todos conocemos Ahora, los whiskys más consumidos a nivel mundial son los blends Ya les tuvimos un video de eso Pero los blends son whiskys de diferente destilerías Y de diferentes granos Como le pueden poner maíz Puede ser centeno Puede ser un poquito de malta La malta es lo más costoso en un whisky Y aquí en Glenlivet lo tenemos totalmente Single malt En las primeras décadas del 1800 El gobierno comienza a incrementar el tema de los impuestos En cuanto a la producción de whiskys se refiere Comenzaron las destilerías a trabajar de forma ilegal Como siempre en el whisky Así es, ya lo habíamos mencionado igual en otros episodios Hablando pero de bourbon Y en este caso, bueno, los whiskys pasa a un efecto similar Solo que siempre hay una perspectiva positiva, ¿no? Para las situaciones adversas En este caso, le dio chance a George Smith Que es el creador de esta marca Para poder trabajar con mucho más ahínco en este destilado Así que hay un detalle que cambia para la marca de Glenlivet Que es la visita del rey Jorge IV al Reino Unido en 1822 Pese a esta prohibición, ¿no? Que tenían las destilerías para trabajar el whisky Y bueno, es a partir de este punto, ¿no? Crucial en el que Glenlivet logra Pues registrar su destilería como la primera Así es que se conoce como la más antigua de Escocia Es muy particular que ahorita se vendan mucho los combinados Pero esta es la raíz Esta es por eso la vena de donde viene todo, ¿no? ¿Qué significa un 12 años, Ernesto? Bueno, se supone que este Glenlivet tuvo que estar en su proceso al menos 12 añitos Se supone que para los single malt tenemos un mínimo de 5 años Aquí rebasamos más del doble Es un color dorado brillante, bastante brillante Pero, ¿qué creen, amigos? Hay algo que sí tenemos que comentar Colorante No nos arruines el román Lamentablemente, este, en la constitución del whisky escocés Sí tienen autorizado agregar colorantes Entonces no podríamos garantizar, como en un bourbon Que este líquido sea 100% natural Y el color que declaren sea el verdadero Yo por romanticismo voy a querer Y voy a creer que es el original Y además no tiene un tono tan oscuro Para considerar su maduración en barricas, jerez y después bourbon Creo que podemos decir que a lo mejor este tono sí es 100% natural Sí, a nivel consistencia Estamos, pues sí, está aceitoso el whisky Hay que decirlo, digo, no tanto como otros que hemos tratado Pero sí, si de 0 a 10 describiríamos la aceitosidad de este single malt O sea, yo le pondría un 6 Sí hay unas piernas bastante larguitas, delgadas Pero están presentes Y desde aquí ya se siente el buque Ah, qué exquisito Y como siempre me adelanto, ¿verdad? Verón del whisky No, pues así tiene que ser Bueno, es muy sutil en el olor Es muy interesante No tiene nada de alcohol en el aroma Eso es algo que se agradece Aquí me recuerda Y me voy a ir al viaje a Escocia A una montaña con un monje Viendo la neblina Los pastizales verdes a las 5 de la mañana Que es así la visualización que yo tengo de este tipo de De destilados, de whisky Principalmente que tiene tanta historia Porque es un olor exquisito Encuentro inclusive notas herbales Florales Encuentro notas muy, muy sutiles Sí tengo la situación de ahumo Que eso me encanta La turba Híjole, no te quiero dejar sin nada de notas Pero el olor Tengo aquí una notita también a menta Me encanta esa nota menta También tiene una de clavo Y ahí viene lo bueno Que a mí me encantan los brandies, ¿no? Entonces aquí ya encuentro el jerez Ya encuentro la uva Encuentro la vainilla Y encuentro también una nota muy particular A miel Entonces me encanta el olor A mí me huele muchísimo a frutos secos Frutos secos También es muy frutal Es whisky de primera impresión frutal Piña, como cuando la cortas, ¿no? Y empieza a sacar eso Sí, vamos a decirlo de una forma más fácil Porque aquí mis compañeros son expertos en la materia Para que lo podamos entender Para alguien que no está muy familiarizado Con los aromas en un single malt O en cualquier destilado Es un aroma muy delicado Tan delicado que lo hace muy elegante Al final de cuentas El whisky lo puedes tomar como tú quieras Y te sabe a lo que tú quieras O sea, no hay como tal Es subjetivo Pero yo lo veo de esta forma Es un whisky bastante frutal Bastante delicado Se nota que el proceso Es un buen proceso Se nota el tiempo que pasó De maduración en las barricas Siento una manzana Siento una pera Está presente la madera, por supuesto Está presente una nota de piña La malta se nota mucho en su naturalidad Siento, tengo un recuerdo Quizás suena muy disparatado Como a chicle Un chicle como de piña, de plátano De esos que aquí en México le llamamos Este, chicle motita Unos chicles alargados Que es una peculiaridad de la malta Cuando está bien trabajada Salud Tengo hecha a la boca Sí, te vas a salir Salud Salud Y lo respiro Porque sí tiene una nota a café El café es muy particular En este tipo de destilados Porque es parte de la esencia De la madera Que aporta al destilado Tiene una nota de tabaco Me encanta Catanix Porque esto sí me lo podría tomar En serio en la mañana Yo no tendría ningún problema Para un del whisky Porque después de ver un buen libro O ver una buena película Sí me encantaría Para aquellas personas que somos madrugadores Pero una mañana de sábado o domingo Que no se elabora Claro, yo agarro hasta el lunes No te preocupes por eso Entonces ya agarraríamos en la mañana Y respirar el aire Esa que vamos a ver A neblina también Aquí la retrataron bien Amigos, miren Catanix Esto nos transporta Al origen del destilado A mí me transporta mucho A esos lugares Escoceses Es una botella adecuada Es una botella Ideal para empezar Porque no es muy invasiva No es agresiva Tiene aromas muy delicados Y en sabor Si encuentro ese match Lo que siento en nariz Está la concordancia en el paladar Es un Es un whisky que En especial Siente un sabor Total De principio Con una manzana Una manzana En combinación con una pera Que se va convirtiendo En que te va dejando notas Como a miel Muy amielada Este Es muy fácil de tomar Es muy sencillo Por favor No vayan a mezclar este Sigo mal Con cualquier cosa O sea Ni siquiera lo tomaría con hielo Me encanta que es como Subirte a un tren ¿No? Y ver lo que decías Esos paisajes Cómo van cambiando Este Fíjate que Después de que lo tomas Después de las primeras notas Eh Encuentras esa Esa comunión entre nariz Y gusto Eh Creo que la boca se vuelve todavía Mucho más brutal Encuentro inclusive Así como melocotón Inclusive Ya no sé si estoy alucinando Pero me siento un poquito Melón ¿No? Se vuelve muy frutal Me gusta mucho Porque Te permite Con su viaje Que es medio Medio largo Ir explorando Cada nota Que se va apareciendo Qué bueno que mencionas el viaje Eh Aquí viene el El detalle del Del ruso Todos ¿No? Del ruso que siempre quiere más Eh El viaje me queda de ver Realmente A mí me ha gustado más largo el viaje Siento que Que no me llena ese viaje Lo siento muy sutil también Yo siento que es por la misma Redondez que tiene El primer trago Haga de cuenta Catáneas Que no están tomando Alcohol Es Yo creo que hay vinos Inclusive La otra vez Nos diste en una fiesta Un Un vinito ¿No? El Jerez El Jerez ¿No? Y lo sentí más Arroz Poso en garganta Que este Que este whisky Este Conotación que le pudiera dar A este whisky Es un whisky femenino De un perfil más femenino Con todo lo que representa A una mujer Pero quiero decirles esto ¿No? Con toda esencia Porque luego se cree que Porque la mujer Es un poquito más En el sentido débil ¿No? Que no es así No Creo que es porque es más sutil No porque no No es un trago Con cuerpo Con carácter Es más sutil Y eso se presta más Para que la mujer Empiece a Adentrarse a este destilado Este Single Malt En algún momento De su historia Representó El 50% De las ventas A nivel Estados Unidos Y es Creo que por eso Que mencionas Ernie Que es un Es una bebida Muy Sofisticada Sí Esa suavidad Esa cremosidad Te invita A seguir probando más Tiene carácter Así es No porque sea sutil Quiere decir Que no tengas El cuerpo del whisky ¿No? A eso me refería yo Con la situación De presentárselo A una mujer Y decirle Toma lo mejor Lo más elegante Que tengo Para compartirlo Sí es que muchas veces Uno por lucirse Como hombre Claro Quieres invitar un trago A tu chica Pero pues es muy fuerte No porque ella no lo sea Sino porque No hay mujeres Que toman hasta más fuerte Que uno O sea Y toman más Que los varones Algunas veces O sea Eso no tiene nada que ver Es la sutileza Y la elegancia Para mí la mujer Tiene mucho más Despiertos sus sentidos Mucho más Capacidad Inclusive para encontrar Notas Cosas que tenemos Aquí que hablar Y tiene la elegancia Allá De alguna forma Y fíjate que Lo que Fíjate O sea Esa nota De melón Yo no la encontrabas Hasta que me la dijo ella Yo Y es que un melón Me llega el melón Y ahorita Siento el melón Inclusive en la copa Les invito a que la A que huele en la copa Hay un melón Sí Un melón muy dulce Muy Muy mieloso Yo lo quise volver a servir Porque Me quedó una Me quedó una Sí Está delicioso Pero ahorita La estoy encontrando En nariz Acuérdense Gatán Es que hay que Cuando vayamos A hacer una cata En nariz Hay que respirar Hay que olerlo Con las dos fosas nasales Porque cada fosa nasal Conecta con una parte De nuestro hemisferio Izquierdo o derecho Hace un momento Totalmente presente Es correcto Cada destilado Cada perfil de whisky En este caso Te da una sensación No sé ustedes Como ven Pero este Este single malt Te relaja demasiado Como dice el ruso Te da ganas de hablar Estás tranquilo Si traías un enojo Si traías un enojo Te lo quitas Si estabas triste Te relaja Te equilibra Para iniciadores En el single malt Glenlivet Compren su botella De Glenlivet Denme ese siguiente paso De un blend Porque no todo Está en el blend Sigue el single malt Si lo tienen que probar Para un single malt Y lo que hemos Las referencias Que ya tenemos Le voy a poner 6.5 A este single malt Y es una buena calificación Para mi Ruso Me sorprende Porque creo que le pusiste Más al all part Pero Yo le voy a poner Un 8 Me gustó mucho Me queda de ver El viaje largo Es redondo Y por eso le pongo el 8 La historia me transportó Me hace que viaje Y yo si lo comportaría Lo puedo compartir Con cualquier persona Que vaya iniciando O personas que ya tengan Un poquito más De experimentación En estos estilados Me encantó Para mi Glenlivet Tiene un valor De 7 chelines Porque concuerdo Con Ernie En que es un single malt Para iniciadores Se me hace un paso Súper amigable Para comenzar a probar Con este tipo de whisky Lo que tal es Si esto se toma Ernie y Bol Lo tomaría Con Másica clásica Y se está pidiendo Matrimonio Exactamente Se va a decir Porque Le llegas a los suegros Con un Glenlivet A ella Para que no Funciona Algo suavecito Tú Pues A mi me encantaría Escucharlo Con un tango Un Carlos Gardel Un Pedazora Me encantaría Escucharlo Con Amigos argentinos Yo soy fan de Esgarla A mi me gusta Como para No se me hace Romántico Pero Me gusta como Para trabajar ¿No? Eso si puede ser polémico A lo que se nos hace A ti A mi romántico Las mujeres Como nos batean Rápido A mi se más Un tango romántico Porque es sutil Es redondo Y A mi si se me antoja Algo boscoso Una noche tormentosa Pero bueno ¿Qué más? Bueno me gusta Como para trabajar Solita O relajarte Entonces También concuerdo Con Ernie En poner algo clásico Pero me gusta Un pianito Como Eric Satie Por ejemplo Las nociones Está hermoso Está bien Está padre Me encanta Todo ese grupo De piezas Entonces Para mi es eso Pues Escucharon Catanes Salusita Y Ahí nos vemos Cuídense mucho Hasta la próxima Adiós